Un pelado se despierta dentro de un cubo, por una salida hay otro cubo, por otra salida hay otro cubo, por otra salida hay otro cubo, ya fue dice, me mando por este cubo, y se manda, pero muere. No me voy a cuestionar como hizo ese alambre para rebanarlo tan en seco, ya van a aparecer más cosas para cuestionarse, como universos paralelos, o zombies robotizados, o un plot twist sin sentido. Lo único incuestionable es que está adentro de un cubo, porque la película se llama El Cubo, por eso hoy, entre los resumos y no más, la trilogía del cubo. La cosa empieza en El Cubo 1, donde conocemos a un más que variopinto grupo de personajes que se despierta ahí sin saber cómo llegaron y por qué. Y ellos son, Quentin, como el policía violento, Renz, como el experto escapista, Wars, como el depresivo deprimente, Holloway, como la doctora sensata, Livin, como la matemática con anteojos, y Kazan, como el autista superdotado. Uno de ellos es un infiltrado que sabe más de lo que dice, a que no adivinan cuál. Dejen en los comentarios cuál creen que es el infiltrado y ya que están por esa zona, péguenle una mebusteada al canal y una campanada a la campanada. Y síganme en Instagram, que tengo Instagram, donde subí la trilogía del cubo resumida en un minuto y así nomás. Mientras tanto, sigo. Dato de vital importancia. Kazan hace esto con las manos, y esta es la primera frase que dice. Recuerden eso para el final. Fin del dato de vital importancia. La cosa es que el experto escapista tiene un sistema para saber si hay trampas del otro lado. Perfecto, si con la bota la trampa no se activa, no pasa nada. Bueno, sí, pasa. Y Renz muere. No era el experto escapista que decía hacer. Entonces Quentin se da cuenta que a Livin le dejaron los anteojos puestos y piensa. Seguramente se los dejaron puestos porque los números tienen algo que ver y ella necesita los anteojos para verlos. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Así Livin descubre que si el cubo tiene números primos, no pasa nada. Hasta que pasa. Y ahí se dan cuenta que lo de los números primos son todas patrañas. Lo que no se dan cuenta es que las verdaderas trampas están en su interior, porque como pasan tantas horas encerrados, empiezan a enloquecer y a pelearse entre ellos. Que revelación, eh. El infiltrado es y siempre ha sido Ward. Uy, no lo puedo creer. ¿Alguien acertó? Supongo que sí. A él le encargaron la construcción de la carcasa del muro, pero nunca subo para quién trabajaban y para qué lo querían. Y por las medidas llegan a la conclusión de que hay 17.000 cubos en total. Entonces esos números son coordenadas. Así, llegan al borde, pero descubren que no hay nada. La doctora se asoma con una soga para ver qué onda, pero... Igual tranca palanca porque Quentin la salva, pero... Y la doctora muere. La cosa es que los números son... No sé qué mierda es eso, pero significa que los cubos se mueven y en algún momento van a coincidir con la salida. El tema es que para calcular el número de la salida hay que ser un genio astronómico. Ah, sí, claro. Kazan es un genio astronómico y gracias a él van calculando la salida. Y en un ágil en movimiento, Ward le tiende una trampa a Quentin. Y Quentin muere. Así llegan a la salida y están re contentos. Ja, 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 ja. Pero Living muere porque Quentin no murió. ¿Cómo hizo para encontrarlos? ¿Cómo abrió la puerta sin que la escucharan? ¿Y por qué? ¿Tienen la cara llena de sangre? Son preguntas que jamás encontrarán respuesta. ¿Está claro? Ok, bolilla. Ward también muere. Y cuando Quentin estaba por salir, alguien lo agarra de la pata. Fue Ward, que no murió. Y Quentin muere. Y después Ward muere de verdad. Y al final, el único que sobrevive es Kazan y se escapa. Y la cosa sigue en el cubo 2, más cubo que nunca. Esta película empieza con una muchacha que se despierta en el cubo y cuando pasa a otro cubo, se cae para arriba. Y uno en casa se pregunta, ¿qué carajo pasó? Ya va a haber tiempo para contestar eso. Lo importante ahora es presentar a las personitas que nos acompañarán en esta aventura. Un más que variopinto grupo de personajes que se despierta ahí sin saber cómo llegaron ni por qué. Y ellos son Jerry, el simpático señor de anteojos. Simón, el detective violento. Kate, la doctora amable. Sasha, la ciega hacker. Max, el jovenzuelo canchero. La señora Pillay, como la anciana con Alzheimer. Y Julia, como la abogada sensual. De Kazan, Nino. Ni noticias. Y ya van a ver por qué. Además del elenco, lo que cambia son las lógicas del cubo. Estéticamente es distinto, las puertas se abren distinto y además pasan cosas distintas. Y por distintas quiero decir raras. Y por raras quiero decir feas. Los cubos se siguen moviendo, pero ahora lo hacen súper rápido. Aparecen espectros raros de la nada. Cambios de gravedad de un cubo al otro. Cambios de velocidad de un cubo al otro. Un coso filoso que lo mata a Jerry. Y bueno, como ya dije, universos paralelos. Y lo más distinto es que se perdió el factor ese de que capaz que en el otro cubo hay una trampa. Ya no pasa eso. Van de un cubo al otro sin que pase nada. De hecho, durante la primera hora hay una sola muerte. La cosa es que en un momento encuentran un teseracto dibujado en el piso y ahí va el viejo que es experto en teseractos y explica cómo funciona. Este es un cuadrado ordinario. Oye, oye, despacio cerebrito. Pero supongamos que extendemos el cuadrado más allá de las dos dimensiones de nuestro universo a través del hipotético eje Z que hay ahí. Todo esto para que entendamos cómo funciona el cubo. También encuentran un número escrito en el techo y creen que puede ser la cantidad de cubos que hay en total. Y también nombran matemáticos, hackers, físicos y empresas que venden armas y varias cosas más para darle verosimilitud a la película. Spoiler, no lo logra. No, te digo, ni me sorprende. Simón enloquece y mata a la vieja. Después mata a un Jerry de otro universo y también mata a la chica del principio. Julia y Max se ponen a coger y mueren no se sabe cómo y Kate se mete en un cubo y encuentra una versión de ellos mismos que están todos muertos. Ahí aparece Simón, pero el del futuro. Una versión que estuvo muchos años viviendo ahí. ¿Cómo sobrevivió todos estos años? ¿Comió carne humana? ¿Tomó pis? ¿Se cortó el pelo? ¿Se afeitó? Son preguntas que jamás encontrarán respuesta, está claro. La cosa es que él mata a la ciega y Kate lo mata a él. Y ahí se dan cuenta que ese número no es la cantidad de cubos que hay, sino la hora en que se va a destruir todo. Y se destruye con el peor CGI de la historia del cine moderno. Kate le saca un collar a Sasha y se tira por un agujero negro. Uno podría pensar que murió, pero no. Aparece en un galpón con un montón de gente. Ella era la infiltrada que sabía más de lo que aparentaba. Uy, no lo puedo creer. La misión de ella era resolver el enigma del cubo y sacarle un pendrive a la hacker. La misión fue cumplida y la recompensa es un buen tiro en la cabeza. Y así, con este halo de misterio, termina la película. Pero no la saga, porque la cosa sigue en el cubo 3. El cubo contraataca. Acá el cubo vuelve a su formato analógico y a tener trampas en casi todos los cubos. Una vez más, nos vamos a encontrar con un variopinto grupo de personajes que se despierta ahí sin saber cómo llegaron ni por qué. Y ellos son... Cassandra como la violenta. Robert como el violento. Jelly como la violenta. Mayer Cole como el tranquilo. Y Owen como el tranquilo. Uno de ellos es un infiltrado que sabe más de lo que dice. Nada, mentira. No hay infiltrado acá. Ni tampoco se sabe mucho de los personajes. Ellos van a ir muriendo uno a uno a mano del cubo. De los únicos que sabemos un poco es de los dos que sobreviven. Cassandra, que parece que tiene una hija y un día una especie de soldados robotizados la secuestraron para el cubo. Y Roberto, que sabemos que tiene el mismo tatuaje que el soldado. Nada más. Por otro lado, vamos a seguir la historia de Eric y Dodd. Ellos son dos empleados que trabajan para el cubo. Monitorean todo lo que pasa ahí adentro y van activando las trampas. Ellos trabajan para alguien que no saben quién es, pero les manda órdenes con unas tarjetas. Parece que están en un mundo retrofuturista porque hay comida en cápsula, un idioma nuevo, cámaras que no se sabe bien dónde están, pero están. Gracias a ellos, nos enteramos que las personas que son elegidas para el cubo son en realidad condenados a muerte a los que se les da una última oportunidad de sobrevivir. Las personas que llegan a la salida tienen que pasar por una última prueba. ¿Cuestión 2? ¿Crees en Dios? No. ¡Chic! No crees en Dios, te matan. Aunque Eric, que es un genio matemático, se da cuenta que capaz que no son todos condenados a muerte y los altos jefes están metiendo gente porque sí, solamente para divertirse. Aunque tan genio no debe ser porque se enamora de Cassandra por lo poco que ve en la pantalla y se mete en el cubo voluntariamente para salvarla. Los encuentra, pero no los puede salvar. Ahí aparece uno de los altos mandos, un chabón que tiene una piedra en el ojo, con sus dos esbirros a buscar a Eric. Lo encuentra y lo van a matar. Pero, pero, pero... Dodd, en un repentinísimo ataque de valentía, desenchufa el cubo a la mierda y se trae un coso súper importante. El viejo ojo de piedra lo desmaya con un polvo mágico y le abre la panza para sacarle el coso. Al desenchufar el cubo, se abrieron todas las puertas y se desactivaron todas las trampas. Eso les facilita las cosas a la muchachada y pueden escapar. Solo tienen 10 minutos, tiempo más que suficiente para... Bueno, Roberto muere. Eric y Cassandra pueden sobrevivir porque no corren ningun... Roberto revive como un zombie asesino gracias a un chip que le pusieron en la cabeza a los malos. Ahora Roberto es una máquina de matar, un humano mejorado, pero tiene un punto débil. Y así lo derrotan. Eric y Cassandra se escapan y Roberto muere. Cassandra y Eric corren, corren que te corren para escapar. A Eric lo duermen con un dardo tranquilizador y Cassandra escapa y se va con la hija. ¿Cómo hizo para escapar teniendo en cuenta que había muchos soldados? ¿Cómo hizo para reencontrarse con la hija? ¿Y por qué la gente del cubo dejó de buscarla? Son preguntas que una vez más jamás encontrarán respuesta. Y ahora sí, agarrate de tu cuñada, agarrate de tu abuela porque se viene el plot twist más plot y más twist de la historia de los plot twists. A Eric lo castigan por rebelarse contra el cubo, le hacen una lobotomía, lo encierran ahí adentro del cubo y la primer frase que dice es esta. No, es Cassandra el de la primera película, aunque tenga otra cara y los otros personajes también tienen otra cara, pero es Cassandra. Cagate de risa. Chupala nai yamalan, chupala chabón del juego del miedo. Cuestión, que la 3 es una precuela, así que lo último que vamos a salvar del cubo es esto, lo del pendrive. ¿Habrá una 4? Es algo que vamos a descubrir con el paso del tiempo. Pero este resumen terminó acá. Si querés seguir viendo resúmenes de películas de terror te dejo algunos por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos, punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.